Autoridades del colegio El propósito de este mail es pedir disculpas Nuestro lamentable comportamiento no fue apropiado bajo ninguna circunstancia hacia la institución Seguimos preguntándonos en qué momento y cómo esto se salió de control Y lo estamos hablando y discutiendo con mis compañeros No sé, están recontra calientes Mal, pero que supuestamente nos van a hacer hijas Yo le voy a decir, yo le voy a dar tiempo a que dé la cara de él Y si no la da él, la voy a dar yo la cara por él Boludo, hay cráteres, las paredes Ría de los locas, si hay una foto de Pepito, ría de los locas Que ahora estaba yendo el presidente, el bordo, no sé qué mierda, del colegio Ustedes mismos no van a dar la cara porque son todos unos pelotudos y no maduran nunca Que nos van a hacer hijas Usen un poco el cerebro que tienen bien achicado por la mierda que son Porque la verdad que al colegio ya no le importa, tipo, un perdón O sea, no van a leer ninguna culpa Se lo pasa por los huevos de eso, o sea Puede significar cualquier cosa, tipo, porque es mucho más grande que eso Primero tenemos que empezar por si podías narrar los eventos que pasaron en el UDE Desde el principio hasta el final en tu punto de vista Desde qué momento, digamos Porque la historia puede empezar desde la noche anterior En realidad la historia puede empezar desde meses antes, podría decirse Porque yo supongo que es normal que los adolescentes cuando están terminando ahí la secundaria, qué sé yo Tienen como esta mentalidad de, digamos, a romper todo, qué sé yo Nunca termina pasando, evidentemente, porque, por temas normales de conducta humana Acá vivo un trabajo de caridad Nada de pavadas, ¿sabes? Nada Mirá, acá no pasa nada Todos estaban, como diciendo, construyendo la idea de ese día Y ese día va a comenzar con esta despedida O sea, sí, despedida Último, último día También conocido como UDE Había un DJ Estaba todo más o menos decorado Más o menos normal Hubo un parque Que tuvieron Una mala relación con el alcohol, digamos Y estuvimos en la fiesta sin ningún tipo de problema Hasta el momento de dirigirnos hacia el colegio Primero entramos todos Algunos caminando, otros en auto Pero entramos y nos juntamos en lo que sería la pileta del colegio Que está bastante atrás Y ahí nos pararon y nos habló Sir, un profesor Y no nos... Ese fue como el que mandaron a decirlo que no pasemos Y nos habló de qué podíamos hacer y qué no Más o menos algunas cosas eran No tiran petardos, ¿no? Que ya no se habían dicho previamente Y nada, bueno, obviamente le empezaron a tirar espuma Tenía toda la cara llena de espuma blanca No podía ver si corría a los ojos Y después empezamos como que ir Y no ir como para adelante Como para lo que sería el jardín, el patio, el colegio Sino que fuimos adentro del colegio, ¿no? Que es lo que se venía haciendo desde años igual Y nos empezamos a acercar al colegio Y lo que venía en nuestras cabezas De si vamos a romper el colegio o algo así Como que se empezó a materializar Como que todos no caminaban al colegio en una zona de paz Como que todos caminaban como si fuesen espartanos Entramos y de nada miro que había unos cuantos Que me habían copiado en lo de correr Entonces empiezan a entrar todos Y digo, bueno, empezó en serio Yo estaba bastante atrás Entonces tenía unos huevos Empecé a tirar huevos Yo que le pegaba a la directora No estoy seguro Sé que le cayó huevo a la directora No me voy a hacer cargo Porque no sé si fui yo Siempre ya habíamos hecho la joda Que si le pegás a la pared Como que se aboya, que se yo Entonces todas esas ganas de ¿Qué pasaría? Se soltaron Y claro, si vos le pegabas fuerte al locker Hacías ruido Porque si le pegás fuerte a la pared Hacías un agujero Llevamos hasta el final del pasillo Ahí nos quedamos Era gente que se subía a los lockers Bengalas, espuma, todo Salimos Ahí tiraron bengalas de humo negras Y ahí es cuando empezamos a hacer Cosas que ya no se podían No se podían de verdad A alguien se le ocurre Por tirar petardos Afuera Y una bomba de olor Y qué sé yo Entonces se empieza a armar Como una especie de zona de guerra En la que empiezan a explotar cosas en el piso Yo me intenté subir al techo Y fui el único Y me vieron y me recagaron a pedos Tengo que subir Tengo que mandar un mail diciendo eso Y ahí sí nos dijeron Bueno, no tienen desayuno No nos van a desayuno Nos están diciendo que Que nos vayamos a nuestras casas Ya está Esto fue todo Y ahí me acuerdo que le dije A mi compañero O lo escuché y lo repetí Empezamos a gritar Che, vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Y dije, bueno, vamos de nuevo Y volvimos a entrar No deberíamos haber vuelto a entrar Y cuando entramos ahí Ya no me acuerdo muy bien todo Porque todo pasó muy rápido En la segunda pasada Uno de mis compañeros Agarró uno de los petardos Que sobraron de afuera Y dijo ¿Por qué no lo prendimos todavía? Claro, él agarró Y lo prendió En el pasillo del colegio Pum Explota petardo Entre el pasillo y el colegio Claro, el pasillo y el colegio Un ruido impresionante Y escuché el ruido del petardo Adentro Me acuerdo que me quedé Literalmente parada Quieta Porque no podía creer Que habían tirado un petardo adentro Y dije, no, ya está Ahí se fue toda la mierda Y salí Entré Hice lo mismo Me quedé atrás Vi como Damián se subía a las vigas Todos estaban haciendo Quilombo de vuelta Y me volví a salir Fuimos a la otra parte Y hay unas vigas en el techo En el cual un compañero mío Claro, decidió que se podía Trepar a los lockers Y si le ponías de cierta forma Te empiezas a agarrar Las vigas del techo Y se colgaba el techo Yo me acuerdo que agarré Saqué una puerta Y ahí ya la gente Como no se veía Que hacía así Que no Le pegaba la pared Y se hacía agujeros Esto estábamos como atrincherados En nuestra zona del pasillo Y todos veían del otro lado Y en una parte Vienen los directivos A filmarnos Entonces yo dije Vamos a poner la puerta Que tengo en la mano De trinchera Entonces Lo puse en el piso La puerta así Simbólicamente Haciendo como que No podían pasar Que se yo Claro, no filmaba No importaba Miró así Y un compañero mío Estaba con una bandera Y había un chico por ahí Que no sé qué le dijo Y mi compañero Agarró la bandera Y le pegó al chico este Y el chico este Quiso agarrarse a las piñas Con mi amigo Que le pegó un banderazo Hay una profesora Que los chicos querían salir Agarró un palo la profesora Y les hizo tipo así Para que no se vayan Y yo de pasada Me acuerdo que le pegué Un poco así A la ventana De la oficina del director Claro, no son de vidrio Las ventanas Entonces son de plástico El plástico se sale Voló la ventana Dentro del curso del director El plástico se sale El plástico se sale Uno que hace unas escamadas Atrás Alguien tiró una pintura Contra una pared Que alguno se subió Arriba de un armario Todo eso Lo hace ocurrido Hace un par de la ventana Pero esto No lo vimos nunca ¿Qué es lo que vos quieras? Pensalo, procesalo Descansá Despertate más fresca mañana Hagan lo que quieran Pero el grupo Vayan después a ver si quieren Y alguien tiene la fuerza De ver qué hicieron en las paredes ¿Y no puedo buscarlo para limpiar? ¿Cuántas paredes rompieron? No puedo buscarlo para limpiar Chicos, fui al colegio Y no saben lo que es O sea Es deplorable El estado en el quejamos Del colegio O sea Es deplorable En serio